La tecnología de impresión a chorro está encontrando nueva vida en el mundo de los cosméticos. Esto es Información de Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. El futuro del cuidado de la piel y el maquillaje podría ser sin escobillas, si la tecnología como el sistema de cuidado de la piel de Opteprecision funciona. Este dispositivo de mano actúa como una impresora térmica de inyección de tinta para aplicar pequeños puntos de maquillaje o suero para el cuidado de la piel con una precisión milimétrica. La varita de precisión Opte escanea tu rostro con una pequeña cámara a 200 cuadros por segundo y detecta la oscuridad como manchas solares, pecas o lunares. Utiliza luces de exploración LED azules para mejorar el contraste de su piel, de modo que la cámara puede ver tres pigmentaciones más que el ojo humano. Luego, aplica una cantidad precisa de maquillaje o suero a través de 120 boquillas de inyección de tinta térmica dentro de la varita que depositan mil gotas de picolitro, que es una milmillonésima parte de un litro, para cubrir con precisión cada punto o mancha. La varita de precisión Opte puede aplicar pigmento mineral, maquillaje, crema hidratante o suero para el cuidado de la piel para aclarar las manchas. ¡Gracias!